Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al breve informativo de la visión noticias de hoy viernes 6 de noviembre del año 2020. Desde luego una edición especial para traerle a usted los resultados más actualizados de las elecciones presidenciales 2020. Si bien han transcurrido tres días desde el día de las elecciones, todavía no se sabe el nombre del ganador. El candidato demócrata Joe Biden va a la cabeza en al menos la mayoría de los estados, por decir algunos, Pensilvania, Nevada, el estado de Georgia y Arizona. En el estado de Georgia ya confirmó el secretario de Estado que habrá un recuento de votos. Biden aventaja a Trump en Georgia y Pensilvania. El candidato demócrata Joe Biden le lleva ahora aventaja al presidente Donald Trump en Pensilvania y el estado del Durazno, acercándose a los votos necesarios para ganar la presidencia tras unas elecciones sumamente reñidas. Ambas contiendas están demasiado apretadas como para declarar un ganador por ahora y todavía se están contando los sufragios. Ninguno de los dos candidatos ha logrado los 270 votos electorales para irse a la Casa Blanca, aunque Biden tiene hasta ahora ventaja tras ganar Wisconsin y Michigan. Carrera presidencial en Georgia se dirige a un posible recuento. Hablando de la ventaja que ahora tiene el demócrata Joe Biden en Georgia, el secretario de Estado, Brad Raffensperger, dijo este viernes que espera un recuento de la carrera presidencial en el estado. La ley otorga a un candidato perdedor el derecho a un recuento si el margen de derrota está dentro de la mitad del porcentaje del voto total. El presidente Donald Trump siguió al ex vicepresidente Joe Biden en unos 1.500 votos a primera hora de la tarde del viernes, un margen de alrededor de 0,03%. Mientras, el secretario de Estado, Brad Raffensperger, agregó, lo que está en juego es alto, no permitiremos que esos debates nos distraigan de nuestro trabajo, lo haremos bien y defenderemos la integridad de nuestras elecciones. ¿Republicanos se apartan de Trump sobre recuento de votos? Algunos legisladores republicanos criticaron la denuncia infundada del presidente Donald Trump de que los demócratas intentan robar la elección y afirmaron que estas declaraciones socavan el proceso político y el concepto fundamental con el que se debe contar los votos de todos los ciudadanos. El senador Pat Tommy de Pensilvania, cuyo estado es clave para el resultado de la elección presidencial, dijo el viernes que no ha encontrado pruebas que fundamenten la denuncia de fraude de Trump en la víspera. El mandatario estatal dio un discurso con estas palabras, yo voté por el presidente Trump, lo respaldé y quiero que el próximo sea la persona que gane legítimamente y acepte el resultado. Autoridades del condado de Spalding aclaran rumores de mal manejo de boletas. El alguacil del condado, Darrell Dix, emitió un comunicado el viernes sobre los supuestos sucesos del jueves por la noche en la oficina de elecciones del condado de Spalding. En el oficio, el alguacil Dix trató de aclarar cualquier información errónea o rumores sobre historias de observadores a quienes se les negó la entrada a un lugar de votación del condado de Spalding y que documentos electorales habían sido encontrados en un contenedor de basura. La declaración decía lo siguiente, hay una gran cantidad de mala información, desinformación, rumores y calumnias sobre la cadena de eventos que ocurrieron anoche en la oficina de elecciones de nuestro condado. Así están las cosas en el tema político, estamos a la espera pues de saber la resolución de estas elecciones. Ahora vámonos con los casos confirmados de coronavirus según las últimas actualizaciones de los centros CDC casos confirmados, 370.106 hospitalizados, 32.317 y desafortunadamente se han publicado 8.156 decesos por coronavirus. Esto ha sido todo por nuestra parte, lo invitamos a disfrutar totalmente de manera gratuita de nuestra edición digital del periódico La Visión donde tenemos las últimas actualizaciones de los resultados a nivel nacional y estado de estas elecciones 2020 que han sorprendido a más de uno esperando pues la resolución de estas de estas de votaciones. Elecciones históricas tenemos a Joe Biden y Donald Trump en portada este tiempo que ha transcurrido para poder resolver quién es el ganador. Además en el interior podrá encontrar en la página 5 de locales que los condados de Cobb, Winnet y Henry eligen por primera vez en la historia a representantes afroestadounidenses. También el condado de Decalde elige la primera mujer sheriff de este condado. Mucha información más, noticias de Latinoamérica, del mundo tecnología, entretenimiento en la edición del periódico La Visión. Yo soy Frida Flores y nos vemos hasta la próxima.